¿Cómo realizar mi sueño? ¿Cómo realizar mi sueño? El día que de mí te enamores yo Voy a ser feliz y con puro amor Te protegeré y será un honor Dedicarme a ti, eso quiera Dios El día que de mí te enamores yo Voy a ver por fin de una vez la luz Y me besaré nuestra soledad De la ingratitud Ese día que tú de mí Amor, te enamores tú Seré por fin de una vez la luz Desde que te vi Mi identidad perdí Mi cabeza estás Solo tú y nadie más Y me duele al pensar Que nunca me os verás De mi enamorarte De mi enamorarte El día que de mí te enamores yo Voy a ver por fin de una vez la luz Y me besaré nuestra soledad Y me besaré nuestra soledad De la esclavitud Que eso quiera Dios El día que de mí te enamores Voy a ver por fin de una vez la luz Y me besaré nuestra soledad Y me besaré nuestra soledad De la esclavitud Y ese día que tú de mí Amor, te enamores tú Vené por fin de una vez la luz De mi amor, te enamoraste ¡Miriam! ¡Enamoraste! ¡Miriam! ¡Miriam! ¡Erico Miriam! ¡Qué barbaridad! ¡Aquí en homenaje! ¡Miriam!